Cariño, donde te hayas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Por ti preguntan yo Te dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo hacia la guajana Te dieron cuando paseaba por San Mora y Nueva Italia Camino de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están, porque me la están negando Y galequeando en Zaguayo Y voy A ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Tecita, Cuano, Agüetamo Teapam, Singana, Morena Ya me siento acariciando esa carita morena A Europa Iría a buscarte A Cámaro y Pedernales Pascua, Romilla, Escalantes También Airo de Rosales A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están, porque me la están negando Y galequeando en Zaguayo Y voy Pa' ciudad de Hidalgo Pa' ciudad de Hidalgo Y Pa' ciudad de Hidalgo Pa' ciudad de Hidalgo